¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde aquel adiós, las palabras que ese día el viento silenció Hoy dibujan la nostalgia que hay en mi interior No puedo olvidar tu nombre, no, no puedo Siempre he querido ver tu luz alrededor Y hoy anhelo lo que hacía entre tú y yo Mis sentimientos son más fuertes que mi voz Por eso quiero ver tu luz alrededor Ya no puedo recordar si aquello fue un error Nunca me vale a pensar lo que hubo entre los dos La gente de mi alrededor no puede comprender Porque ahora estoy pensando en ti, no te quise perder Siempre he querido ver tu luz alrededor Y hoy anhelo lo que hacía entre tú y yo Mis sentimientos son más fuertes que mi voz Por eso quiero ver tu luz alrededor Es tarde para confesarte No sé qué hacer No sé qué hacer Puede que el tiempo encuentre el momento En que tú piensa en ti, no te quise perder En que tú pienses volver Siempre he querido ver tu luz alrededor Y hoy anhelo lo que hacía entre tú y yo Mis sentimientos son más fuertes que mi voz Por eso quiero ver tu luz alrededor Siempre he querido ver tu luz alrededor Siempre he querido ver tu luz alrededor Y hoy anhelo lo que hacía entre tú y yo Mis sentimientos son más fuertes que mi voz Mis sentimientos son más fuertes que mi voz Por eso quiero ver tu luz alrededor Al 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 alrededor Arwater Un saludo Gracias.